Los Cicanes de Chiclay Disfruta bailando con su gran pasión la marinera Baila con gracia y don aire cuando entra en la pista de baile Es Patricia Torres, la bella chinita, una reina doble y madre ejemplar Sus ojitos brillan de amor y orgullo cuando baila su marinera Es tan generosa y alentadora, tan perseverante, humilde y leal Es Patricia, la chinita, bailarita, limenita, zapatea con gran emoción Soy Patricia, mi chinita, tu pañuelo, venga el cielo de tus sueños con gran ilusión Es Patricia Torres, la bella chinita, una reina doble y madre ejemplar Sus ojitos brillan de amor y orgullo cuando baila su marinera Chicanes, para que baile la china, mándate con la segunda pues Los Cicanes de Chiclay Le cantan a la chinita más bonita del Perú Ella disfruta bailando con su gran pasión la marinera Baila con gracia y don aire cuando entra en la pista de baile Es Patricia Torres, la bella chinita, una reina doble y madre ejemplar Sus ojitos brillan de amor y orgullo cuando baila su marinera Es tan gentilosa y alentadora Tan perseverante, humilde y leal Es Patricia, la chinita, bailarita, limenita, zapatea con gran emoción Soy Patricia, mi chiquita, tu pañuelo, venga el cielo de tus sueños con gran ilusión Es Patricia Torres, la bella chinita, una reina doble y madre ejemplar Sus ojitos brillan de amor y orgullo cuando baila su marinera Más con gran alegría Encera yous Linda, dentro